En mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Ay, qué rico la bachata, eh Se las dedico, señores Que están gozando la música del gigante de los sonidos en Atlanta, Georgia Sonido Milenio Hoy trabajando para la gente de Guatemala Así los saludamos Así los invitamos a gozar la fiesta, señores Diviértanse, disfrútenla Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir Estoy secuestrado entre tus brazos Y aunque parezca extraño, soy voluntario Pues me siento adicto a tu belleza Y no quiero ser ya liberado ¿Cuánto pides tú por liberarme? Te voy a dar el triple por quedarme Atrapado en la cárcel de tu amor Sin que nadie pueda rescatarme Lo que me pidas te lo doy Quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy Ponme tú la condición Lo que me pidas te lo doy Quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy Ponme tú la condición Mujer dime tú la condición Mujer dime que tienes en tus labios Porque como ninguna me has besado Eres tú un imán que a mí me jala Por eso quiero seguir secuestrado Lo que me pidas te lo doy Quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy Ponme tú la condición Lo que me pidas te lo doy Quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy Ponme tú la condición El chaval mami Tanto que te amé Tanto que te dije a ti jamás Te ha importado Me dejas aquí No sé a dónde fuiste ni por quién Y me has cambiado Que dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciar Tantos besos que me diste Y no lo sentía Y no lo sentías de verdad Me has dejado el corazón Que ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciar Tantos besos que me diste Y no lo sentías de verdad Y no lo sentías de verdad Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Y eso es por mi gente bachatera Que nos está acompañando Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos Y aunque me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Ay, qué rico la bachata, eh Temas y canciones dedicados Para Cintia Hoy en sus 15 años Saludes especiales Por la familia Asensio Hoy de Mantenes Largos Bailando y gozando El saborcito de la música bachata ¡Uy, qué rico! Tiene sabor, señores Llegó el momento Vamos a ponerle movimiento A la pista, niños Vamos a ponerle movimiento, señores Vamos a bailar la música tribal, señores Vamos al party estrenando Gucci Botas Llegamos con bucanas y ganas pa' muchachotas Todo mundo tribaleando, incluyendo Doña Concha El remix tribalero mexicano es la onda Ahora muévete Y sigue dando vueltas por la pista Muévete Mujeres sexy, las manos arriba Muévete Que no pare la fiesta y que siga Muévete 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 Tchod Y ya se armó, vamos a la vuelta, la pista, la vuelta, la pista, la vuelta, la vuelta, la vuelta Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos y juntos caminar a ser tan, pero Dios te hagan el mejor Y al final de hablar, nosotros nos destruimos, y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una misma, tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, Dios te olvidaré, te olvidaré ¿Y dónde queda ese botón que lleva la felicidad? Y al final de hablar, nosotros nos destruimos, y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una misma, tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, 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 más